En los capiteles de la portada tenemos una representación de Cristo en la mandorla o almendra mística acompañado de los apóstoles. En los canecillos del templo varias imágenes nos sorprenderán. La más curiosa es la de un varón que está masturbándose. Si quieres saber más sobre la iglesia de Santa María de Arce puedes consultar el artículo de mi blog.